Eh Oh Oh Jotan es 23 Ruso Vega, Vega Ruso, avanza estudio Eh Esa Anda por la pista Super Regalás Regalás Esa menor le está pega Esta pa' que la inquieto, esta pa' que la inquieto a to' a to' a to' a to' Esa, anda por la pista super regala, esa menor está pega' Regala, regala Esta pa' que la inquieto, esta pa' que la inquieto a to' a to' a to' Encala, 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 Enc Esca pa' que la inquieto, esca pa' que la inquieto, a to' a to' a to' a to' a Eso, eso, y apúrate que viene el coro, y apúrate que viene el coro Oye que te pasa mi rolo dale Incala incala incala, incala incala incala, incala 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 Jodan no, jodan es veintitrés E-zo! A-E- Y apura se que viene el coro, coro Y apura se que viene el coro, coro Y apura se que viene, que viene Cala-in, cala-in, cala Por eso eres de cala La calle, la calle Esto es pa' que te calles Yo tan es 23 Yo tan es 23 Yo tan es 23 Yo tan es 23